A ver si está tranquilo. Ya es. Siempre, siempre conmigo. Ya. ¿Qué salió? Pero ahí está. Hola, ya te pecan un ratito. Si, hágale. Ya estoy listo. Le demoro es que se lo cojan. Uy, mírenlo. Cuidado este hermano. Cuidado este. Uy, qué bagre para grande. Es un macho. Uy, es un blanco. Así un bagre. Ah, pero corriendo. Claro, miren, es que se le partió la escuela. Ay, sí, mira. Ahí donde la señora, dígame. ¿Usted no les doyó el pie? Ah, bonito. Es que se ve que le puchó el pie. Ahí le toca que se eche esto. Ahí limón. Limón o gasolina. No, no. ¡Gracias!